Música Señora, compramos heladera, sillones viejos, todo roto Lo que ella no tiene arreglo, estamos comprando, señora Lo que ella no quiera, lo que ella no sirva, estamos comprando, señora Su corazón roto, sus sueños desechos, alegrías perdidas, dices recuerdos Estamos comprando, señora Su corazón roto, sus sueños desechos, alegrías perdidas, tristes recuerdos Estamos comprando, señora Su corazón roto, sus sueños desechos, alegrías perdidas, tristes recuerdos Estamos comprando, señora Todo lo que no les iba, estamos comprando, señora